¡Salud! ¡Salud para todos! ¡Salud! ¡Ay, qué bonito! ¡Grabas hasta arriba! ¡Besos a todos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Besos! ¡Ándale! ¡Aquí está aquí! ¡Gracias! ¡Wow! 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 La cucaracha ya no puede caminar. ¡Hola! ¡Yo me canse! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y menos de dolor Que nunca, nunca había tomado Y menos de dolor Por favor ¡Ay! Sabes tú muy bien Yo me voy a acorchar A no saber decir Que sepa que hoy te Y que hoy me borra piel ¡Ay! ¡Por! ¡Sí! ¡Ay, chiquitito! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay! Bueno Pues nos vamos Pero al hotel Pero acá está chido Porque aquí no hay hotel Acá hay monte Y la hierba se movía Se movía Se movía ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Valentín Elizalde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Valentín Elizalde? ¿Todo bien? No, 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 no ¿Sí saben de qué murió Valentín Elizalde? ¿Sí o no? ¡Sí! Les voy a contar Valentín Elizalde murió de ¡Ay, ja! ¡Fierro! ¡Ay, ja! ¡Fierro! ¡Ay, ja! ¡Fierro! 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 Ahí está esa gente De puro Guasap De tierra colorada Guasap ¡Ay, no! Yo no fui Guasap Aplauso para el gordito Por favor ¡Gordo! Te llevas Sus dos I El aplauso De todo este hermoso público Y te llevas Mi beso ¿En qué pasa?